¡Galegas la denuncia! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Pablo Pizoto! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Muy bien. Me dijeron que era una suplente y jugó Maidana, que pega más que terminó en Ayuna, en otros no, en Malo, ¿no? Me pegó una patada en la rodilla, más malo que el papá de Luis Miguel. Sí, pará. Bueno, loco, mi nombre es Diosito. Este es mi cati. Pará, marido, que te haces un cati, loco. ¡Va te romper las pelotas! Vamos siempre al top, siempre hay facha. Nunca hay facha. Está ahí, ¿no? Y los tipos están así. ¡Eh, ale, ale! No sé a quién buscan, al del Chori, al Coca-Colero, no sé. ¡Me cago, qué pedazo del globo! Mi ex novia se la pasaba diciéndome, ¡Ay, quiero que me sorprendas! ¡Nunca me sorprendé! ¡Quiero que me sorprendas! ¿Qué te pensás que soy un kinder, boluda? Y te son iguales que tu viejo, iguales que tu viejo. Y sí, el problema sería si fuéramos iguales al verdulero, vieja. Ahí tendrás un pilombo bárbaro, un conflicto familiar. Te calentás con una agujereadora, tu viejo con una gallina. ¡Qué familia de mierda que tengo! Muchas gracias. Leo Lenunza compartió su humor con nosotros. Buscarlo en las redes sociales.